Hola, soy Joaquín, hoy estamos en el Parque Tricao con Nico Pereo y Vicente. El Parque Tricao es una reserva ecológica privada ubicada en Santo Domingo a tan solo un par de horas de Santiago. El parque cuenta con 120 hectáreas donde se puede disfrutar de la naturaleza, tal como los humedales, senderos de trekking, la fauna nativa, además de conocer el aviario más grande de Sudamérica, que cuenta con más de 50 especies de aves exóticas. Estamos justo en la parte central del Parque Tricao, que se llama la Plaza de la Virgen. En esta parte hay unos juegos para niños, unas terracitas, y está bien rico para venir a descansar después de hacer unos trekking. Nos dijeron que hay unos senderos que son súper bonitos que llegan a la humedal, así que vamos a ir por allá. Más tarde, a las 1 de la tarde, tenemos ida al aviario, entrada al aviario. Es el aviario más grande de Sudamérica. Aquí estamos en el sector Playa Negra. De este lugar salen los kayaks. Nosotros lo que hicimos para venir aquí fue comprar las entradas por internet, que incluían la entrada al parque y al aviario. Por lo tanto nos salió 9.000 pesos a cada uno, lo cual yo encuentro que es bien barato, porque uno puede optar a andar en la balsa, a los kayaks y a todas las instalaciones, menos a las zonas de asados por ese precio. Entonces es bastante barato para mí parecer. Dentro del recinto tenemos un restaurante también, que yo creo que lo vamos a ir a probar más tarde, si es que se nos da, y descubrimos que hay un anfiteatro. Vamos a verlo. Y aquí abajo, justo abajo, está el restaurante. Esa es la balsa que puede ser la opción en vez de hacer el trekking. No tiene costo. Allí iniciamos el sendero, borde lago. Aquí estamos haciendo el trekking. Está un poco complicado. Mucho árbol. Pero está súper, súper bonito. En realidad me gusta que esté así el camino porque significa que no quisieron interferir mucho en la naturaleza. Entonces se nota que hay un cuidado hacia el medio ambiente y preservar la flora que ya está aquí. Aquí seguimos en el sendero. Llegamos como 20 minutos aproximadamente. Se escucha que por ahí abajo está la balsa. Y nosotros vamos en paralelo haciendo el sendero. Y miren, este es una imagen de cómo ha sido todo el sendero. Con esta vegetación, sectores claros, sectores oscuros, súper bonito. Se nota que se preserva bien la naturaleza. Y abajo hay un mirador, al parecer. Son cormoranes. Llegamos a un mirador donde hay muchos cormoranes. De un árbol que está justo en el agua. Llegamos al humedal. Estuvo súper bonito el trekking. Muy recomendado. Yo sinceramente prefiero hacer el trekking que andar en la balsita. Aquí llegamos al humedal Ghiverni. Estamos justo en la entrada. Ahí atrás está. Y ya se pueden ver distintas aves. Se ven trífiles, garzas, patitos. Y vamos a recorrerlo ahora. Se supone que son 30 o 40 minutos. Si es que uno lo recorre normalmente. Uno se puede demorar más o menos según el ritmo que quiera llevar cada uno. Y ya se puede demorar más o menos según el ritmo que quiera llevar cada uno. Estamos en un sector donde hay terracitas. Donde la gente puede ponerse a tomar a once, desayuno. Poner un tentempié. Ahí vemos una familia. Aquí estaba en el fondo del humedal. Y se inicia un trekking pequeño. Según el mapa, según lo que vimos. Hay un trekking pequeño. Así que... Vamos a darle. Aquí vamos a la mirada de una selva. Es como una selva. Está muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. todo el humedad por lo menos. No he visto el camino del sendero pero se puede ir diferenciando distintas especies de plantas. En el país hay una pala. A lo largo de todo el sendero hay distintas señales que indican las especies de las plantas. Hay una saldera. Hay un rodó de almendro. Estas típicas maquinitas dispensadoras de alimento para patitos. Uno pone 100 pesos y puede alimentar a los patitos como lo está haciendo Nicolás. Ya, terminamos de ver el humedad. ¿Qué dicen los cabros? ¿Les gustó? Sí, era más estilo japonés. Sí, era como un poco un parque japonés como esa onda pero sin los adornos típicos japoneses. Sí, pero está bien bonito. Está bien bonito. Esa es la entrada. Se llama Humedal Giberni y sí. En media hora lo recorrimos rápido, sin descanso, sin parar ahí. Pero está súper bonito. Me gustó. Harta vida silvestre. Ahora estamos en la playita. Entonces ahí se toma la balza. La capacidad máxima son de 20 personas. Y pasa cada una hora. Nosotros estamos aquí tomando solo un ratito y nos vamos a hacer el trekking de vuelta. Nosotros nos vinimos por ese lugar pero ahora vamos a tomar el otro sendero que es desde ese lugar hacia el Parque La Virgen. Así que vamos, vamos, vamos. Ahora vamos a la mitad del camino aproximado. Hay hartos puentes colgantes como ese que se ve ahí. van pasando los cabros. Y ahí se ve la calle. Aquí también hay muchos pajaritos. Pero esto ya no es parte del humedal. Esto es parte del parque en sí. Este es el paisaje que nos entrega este sendero. Tiene... es más amplio que el... que el anterior. Y tiene más vegetación por lo que veo. O sea, árboles más grandes por lo menos. Pero sí, es el mismo estilo de que los árboles se cruzan en el camino. Que uno tiene que agacharse. Hay que pasar sobre árboles. Harta subida, harta bajada. Pero es un trekking muy fácil en realidad. No es algo que restrinja. Llegamos al punto de inicio. Aquí está donde uno se embarca en... en la balsita. La cual no utilizamos. Y ahora nos vamos al aviario. Estos son los cabros. Vamos a buscar el auto y subir. El aviario queda por ahí arriba. Según el mapa queda por ahí arriba. Así que ahora lo vamos a buscar y vamos a seguir. Acá estamos. Listos para entrar al aviario. Tiene 52 especies de aviones diferentes. Todas provenientes desde África, Asia, Australia, el resto de Oceania y otras partes, otros puntos, como por ejemplo, de la Perú, España, o Brasil, Argentina, Europa y Europa. Hay ciertas normas que deben ser cumplidas. La primera de ellas es el total silencio. ¿Por qué? Porque este es un aviario de vuelo libre. Significa que las aves van a estar en el mismo sector donde vamos a estar nosotros. Hay muy pocas cabras. Lo segundo, lo importante es que pueden sacar todas las fotos que desean, pueden acabar todo lo que desean, pero sin flash. Sin linterna, sin ningún tipo de adentro. Lo más importante es que puede, todo lo que venga por ustedes, va a salir por ustedes. Y todo lo que está dentro del aviario se va a quedar dentro del aviario. Por favor, no sacar trozos, no sacar hojas, no sacar tierra, no sacar todo lo que haya comida, hay comida, etc. ¿Por qué? Porque este aviario ya ha creado un microsistema dentro de él. Entonces sacar, por ejemplo, una forma, podría ser crear piedra con los dos, con las demás aves que son las tiendas, por ejemplo, los pedales, etc. Vemos una ninfa buscando algo en ese hoyito. ¿Estoy seguro que es ninfa? Si. Por ahí andan faisanes, creo que son esos. Lo bueno de este aviario es que nosotros llevamos 15 metros recorridos recién, y está lleno de información de las aves que hay. Ahí está el pato mandarín. Allá hay otra más pizarrita. Por ahí hay más y más. Está lleno, está súper informativo. Todas las pizarritas tienen una descripción del ave y de la ubicación donde son provenientes. Aquí podemos ver los especímenes de Ibis escarlata. No hay ese color tan característico de ellos. Ahí avanzamos como 5 metros más y ya estamos en un lugar más amplio. Estamos en una terracita. Lo que podemos ver es este río. Aquí también se generan microclimas. Pero está realmente muy bonita ahí. Lo ve a veces por todos lados. Y todas distintas. Allá abajo por esto se ven patitos. Son bonitos. Ella пятita. Que el ne walk is off. Amos. Areala. Yo estoy fascinado con este lujar. Ahí están llevando pequeñitos. La verdad es que uno se llega a olvidar que está encerrado en un naviario. De hecho, miren el cielo. Ahí se ve... Ahí se ve que estamos encerrados Pero el entorno aquí es tan natural Se pasa muy piola Como que estuviera En la naturaleza misma No puede hacer que se pare tu mano Se muerde fuerte Es que no creo que me muerda las muerdas Me hace equilibrar Que huele Pues no se desequilibra con nada Hay muchas de estas miradores dentro del aviario Que sirven para mir aves de otro punto de vista Por ejemplo aquí ponen los comederos en la mitad Y este es un anillo Este mirador se llama el anillo En este momento no hay ningún pajarito por aquí Pero eventualmente se vendrá bien Aquí estamos en el mismo mirador del anillo Y hay dos pajaritos iguales Aquí está su amiguito Aquí también hay aves enjauladas No sé por qué motivo será pero voy a preguntarlo Pero hay pequeñas jaulas No sé por si hay aves Es cada una Aquí hay una especie de tartalita Que hace un anillo muy divertido Que hace un anillo muy divertido Es como una risa De hecho ahí se río Pero es como una risa humana Muy divertido Quiero una de mascota Para que se río Para que se río Ahí se río La decoración es súper bonita Aquí hay un alce Como de Hecho de fierro Aquí los comederos parecen árboles Están como ambientados Hay una cascada ahí al fondo Hay un árbol lleno de pajaritos Ahí No sé, me gusta mucho Además que las puertas tienen formas Así que artísticas Miren, hay un patito ahí Me enfoca Ahí está Acá llegamos a la parte más alta Donde podemos estar dentro del aviario Estamos al lado del Techo Esta es la última parte El último trayecto Es El puente colgante De aquí se puede ver Toda el área que Abarca el Abriarío No se puede Casi se cae Uy chiquito Miren Ahí tenemos un montón de pajaritos Están esos dos chiquititos Ahí hay uno Ahí hay otro Y por allá había un inseparable Recién que se acabó Y Ya estamos En retirada Estamos terminando El paseito Estuvo súper bonito De verdad Muy recomendado Vale 100% la pena Bueno Aquí terminamos El viaje de hoy Estuvo muy bonito El aviario Sobre todo Lo que más me gustó El viaje No sé si a mis amigos aquí ¿Qué les gustó más? Muy recomendado El aviario El aviático El aviático Muy recomendado Si es que Tienen la posibilidad de venir Vengan Porque No se les va a olvidar nunca más Eso Y aparte lo bueno Que queda Ahora y media de Santiago Cerquita Es súper cerca De paseo con la familia Amigos Recomendado Denle like Comenten Suscribanse Compartan Muchas gracias